Es la pregunta del millón, ¿por qué no eres famosa? En cierta manera, pues, gracias a Dios, pues sí, aquí en La Baja, pues sí llegué a tener algo de nombre, pero es de puro trabajo. Entonces, es muy difícil hoy en día a lo que era antes, todo lo que es social media y el rollo de que ya no haces discos, haces sencillos, haces y todo cambió drásticamente. O sea, ahora juegas con algoritmos, ahora hay mercadotecnia totalmente innovadora y diferente. Y en su momento, pues, yo dije, pues, hago eso o abro mi bar. Fue un venue abierto para todo tipo de entretenimiento. Pero es a lo que yo sabía hacer y ahora, pues, sigo con la música. Ya lo cerré el bar, gracias a Dios. Cinco años, muy buenos. Muy bien, pues déjame decirte, Samantha, que sí eres famosa, ¿eh? Eso de que acabas de decir que no eres famosa, claro que sí eres famosa.